¡No! Porquilla cerrada izquierda y derecha 5 sobrecresta En izquierda 5 en giros 40 freno Derecha 3 en izquierda 3 se cierra en derecha 4 30 Derecha 3 se cierra se estrecha 70 Izquierda 3 corta 1 cortes en derecha 3 corta en izquierda 3 en derecha 3 se cierra 30 Izquierda 4 se cierra en giros bien Izquierda 5 freno fuerte en izquierda derecha Izquierda 4 muy larga se abre permanece dentro Y derecha 4 30 Derecha 4 corta y izquierda 6 corta 70 Izquierda 5 permanece dentro y derecha 3 se cierra 2 larga En izquierda 1 en derecha 3 no cortes izquierda 3 no cortes Derecha 2 izquierda 3 sobrecresta 30 en giros bien En derecha 4 se cierra en giros 50 izquierda 5 30 derecha 3 en izquierda 3 no cortes en giros bien En izquierda 5 Izquierda 5 sobrecresta permanece dentro en derecha 5 larga se abre permanece dentro Izquierda 4 cerca en giros freno 30 cuidado Ruta a derecha no cortes se esancha 60 en derecha 4 corta se abre Izquierda a fondo 30 derecha 4 se abre permanece dentro en izquierda 4 y derecha 5 muy larga 60 Cuidado freno fuerte Horquilla cerrada izquierda no cortes 50 Izquierda 6 en horquilla cerrada derecha no cortes 30 Izquierda 6 en horquilla cerrada derecha no cortes 30 Izquierda 5 Izquierda 4 a fondo 30 Olquilla cerrada direcha 90 Orquilla cerrada izquierda no cortes 80 Horquilla cerrada derecha no cortes 90 30, horquilla cerrada derecha, no cortes Y derecha a fondo, se cierra 4, corta, en izquierda 5, larga Y derecha 5, no cortes, en izquierda 4, 40, en derecha 5, se cierra, en izquierda 4, larga Y derecha